Y vamos a cantarle una cosita a mi niño, que me preguntó el otro día una cosita y te lo juro que no supe ni qué responderle, ¿verdad? ¡Muy bien! ¿Por qué se va a ir? ¿Y por qué lleva ese nombre? Porque allí mandan los niños y no hay sitio para los hombres. Y yo le dije a mi hombre que es el país de Nucajama, porque allí nunca habrá hombres que violen mujeres o que la puedan maltratar. Nunca jamás hasta ese país llegan pobres en pateras. Viven bajo un mismo techo porque no hay estresión ni así en fronteras. Aquí no existen los creedos, no existen las religiones, ni existen ninguna iglesia que abuse de los menores. No hay diferencias sociales, allí no mandan dinero, ni los ricos son más ricos que explotando a los obreros. Porque allí nunca jamás ningún chiquillo muere de hambre y es maltratado por ningún padre. Con su caída mi pequeño me miró y con lágrimas los ojos viro lleno de dolor. Entre tazas y oficia no quiero seguir viviendo, porque como está nuestro mundo, prefiero vivir en un cuento. Gracias por ver el video.